Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer video del canal y espero que te encuentren muy bien. Este será un video totalmente educativo y espero que te queden hasta el final. Mi nombre es Rafael Peña. Yo soy Luis Pacino y yo soy la Isma Rojas y somos un grupo estudiante de la Universidad de Santa María, los Lóvarinas y estamos forzando a primer semestre de comunicación social. Y vamos a hablar sobre lo que son los que nos encuentran. Esa es una situación. Son herramientas de la escritura occidental. Hacen énfasis en las ideas principales y estructuras intensas. La primera situación son gráficos utilizados para transmitir las ideas y la intención de lo que se quiere decir. Esta forma gráfica que tenemos de describir exactamente la forma de hablar. Los signos de puntuación son realmente muy importantes. Su mal uso o la falta de ellos puede llegar a ocasionar una comprensión completamente errónea. Y de lo que se quiere realmente transmitir. Si es cierto que una vez que sabes cómo utilizarlos, puedes llegar a jugar con ellos. Cambiar un poco su utilidad. Por ejemplo, a la hora de escribir un personaje, puedes escribir muy bien su personalidad jugando con los signos de puntuación. ¿Cuál es el uso correcto del punto y la coma? Sabemos que el punto y coma señalan una pausa. ¿Qué pasa con esta pausa? Esta pausa va a ser por un lado superior a la pausa de la coma y por otro lado inferior a la pausa del punto. De esta manera, sabemos que siempre va a ser una pausa intermedia. Ejemplo, descuida, viva muy cerca. Este es mi distinto. Acá vemos dónde se está usando el punto y coma. Segundo ejemplo, la primera parte de la obra era interesante. La segunda, insípida. La tercera, francamente aburrida. ¿Dónde se usan los dos puntos? Son signos de puntuación que indican que lo que sigue es conveniencia de lo que antecede y en el que habla hay una pausa precedida de un descenso en el tono. Dicha pausa es mayor que la de la coma y menor que la del punto. Se emplea este signo de puntuación tras fórmulas sólidas. En las cartas y documentos también. En este caso, la palabra que se recibe con mayúscula y generalmente en un guión aparte. Los puntos suspensivos son un signo de puntuación formado por tres puntos consecutivos y llamado así porque su principal uso es el de llegar en suspenso al discurso. Uso correcto de la coma La coma se usa para separar y hacer pequeñas causas en un texto, párrafo y oración, excepto las que vengan precedidas por alguna de las conjunciones como i, e, o, u o ni. Por ejemplo, tengo zapatos, ropa y algo más en la maleta. Hay tendencias que admiten su uso previo a una conjunción como los siguientes casos. Cuando lo que se escribe después de una serie de elementos comienza con la conjunción pero no pertenece a la serie. Cuando la conjunción de la i es un sinónimo pero es admisible más no necesaria el uso previo de las tocas. También se utiliza para delimitar una oración, lo que comúnmente en el ejercicio del análisis sintáctico conocemos como oposición. Tiene tres características principales. Uno, se ubica pegada a la palabra que lo antecede, es decir, que ésta le da utilidad al párrafo. Uno, sin ella no podríamos tener una buena comprensión lectora. Dos, nunca debe ser ubicada entre su reto y verbo. Por ejemplo, Carlos Trota. Tres, en ocasiones su empleo es requerido para la concreta interpretación del texto. Es decir, que nunca puede ser correcto para la buena comprensión lectora. El uso de los signos de interrogación es muy importante y necesario al momento de acumular una pregunta ya que inicia, ya que da el principio y el final de dicha pregunta. Por ejemplo, ¿qué haces? Los signos de admiración, también conocidos como signos de inflamación, son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intenso. Por ejemplo, ¿qué fracaso fuera de aquí? Pero también pueden ser utilizados en las interdicciones como hay, o u otras. Muy bien, las comillas. Estos principalmente son signos simbólicos que sirven para generalmente hacer algo irónico. O para autores o sustitutos. En castellano existen tres tipos de comillas, aunque estas sirven de igual manera. Comillas bajas, comillas altas y comillas simples. El guión. El guión generalmente es usado para cuando se está escribiendo un párrafo y se llega al final del margen. Obligatoriamente, la palabra que se está escribiendo y no se alcanza a completar, a escribir entera, el autor debe formularlo correctamente y crearlo como una sílaba. Y seguir en la siguiente línea abajo. Muy bien, paréntesis. Estos generalmente se emplean dentro de un párrafo para explicar lo que se quiere dar a entender para que el lector no tenga confusiones o algún tipo de duda sobre lo que se está dictando en el párrafo. Y se trata de aclarar dudas. Los corchetes son parecidos a los párrafos. Son parecidos al paréntesis. Pero estos se emplean de muy poca manera. Y se emplean dentro del paréntesis. Sirven de igual manera para aclarar dudas, pero dentro del paréntesis. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y se hayan quedado hasta el final.